A continuación, Salud en Casa. Un cordial saludo a toda nuestra comunidad gachancipeña que a esta hora nos ve a través del canal 8 de la Antena Parabólica de Gachancipeña. Bienvenidos una vez más a este su programa Salud en Casa. Información importante para todas las familias, para toda la comunidad que quiere saber sobre temas de prevención, cuidado de la familia, cuidado de los niños, jóvenes, adolescentes y hoy tenemos un tema bien interesante. Para ello nos acompaña como siempre nuestra profesional del PIC, Nathalie Wilches, que les enviamos un saludo muy especial por acompañarnos y traernos esta información bien especial para toda la comunidad de Gachancipeña. Gracias Edwin y ustedes por el espacio como siempre para poder llegar a nuestra comunidad. Como Edwin lo dice, hoy en un tema muy importante, este mes en noviembre, conmemoramos la lucha contra la violencia de género. Y pues hoy estamos hablando, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la violencia sexual contra menores de 15 años. Una situación que, un flagelo que vivimos a nivel mundial. Y que pues en Colombia, en nuestro país, en nuestro departamento, es uno de los que presenta cifras muy elevadas. Y por eso la importancia de hablar de este tema y poder generar una conciencia importante en nuestras familias, en la identificación, en cómo fortalecemos prácticas de autocuidado en nuestras niñas y niños, en cómo los preparamos para que ellos generen prácticas protectoras y prevengan estas situaciones que son tan graves y que dejan secuelas no solo físicas, sino emocionales y que marcan la vida de los niños para siempre. Así es, Nathalie. Es un tema que se debe tratar con total seriedad con respecto a los jóvenes, niños y adolescentes que son menores de 15 años, puesto que la ley los cobija, la ley es bien estricta frente a estos casos que se presentan en nuestro país, en el caso aquí en el departamento y pues también en el municipio que tampoco es ajeno a este tipo de casos. Para iniciar, Nathalie, comencemos a ver un tema como de datos, qué estadísticas hay en el departamento, en la Nación, con el tema de abuso sexual a menores de 15 años. Edwin, es muy importante reconocer que el 85% de los casos que son denunciados de violencia sexual son ejercidos contra niñas y niños. Y acá tengo unos datos muy importantes del 2020 y del 2021 que son como los más recientes que tenemos y dice que en el año 2020 se registró un total de 18.054 exámenes médico-legales que son los que se hacen para identificar por los presuntos delitos sexuales. El 85.1% fueron a niños y a niñas de esos exámenes médico-legales y en adolescentes de 0 a 17, 15.370 casos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la mayoría o el gran porcentaje ejercidas contra niños y niños y contra adolescentes, las dos etapas de ciclo vital que son donde los chicos están más vulnerables y pues se pueden estar exponiendo a estas situaciones. En el 2021 se practicaron 18.478 exámenes médico-legales y nosotros lo comparamos con el 2020, pues decimos que tuvo un comportamiento como muy similar, presentando con una tendencia al aumento. Importante tener en cuenta que las entidades territoriales reportaron esos exámenes médico-legales y siendo Bogotá, Cundinamarca está dentro de los cinco primeros, Inicia, Bogotá, luego vamos con Antioquia, Valle está en el tercer puesto y Cundinamarca está en el cuarto puesto y termina con Santander. Es decir que en nuestro departamento también las cifras y datos pues son de los más elevados que conocemos a nivel nacional. Entonces, no estamos lejos de la situación que de pronto en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, vereda, pues no son conocidos los casos. De hecho, nosotros, si algo que tenemos claro digamos en el tema de los profesionales de la salud y es que en las familias tienden a esconder las situaciones, porque pues lo ven con un tema de privacidad, del que dirán, de mis hijos, hay muchas situaciones y tienden a esconderlo, ¿sí? Y pues eso puede ir de la mano con la no denuncia, ¿cierto? Lo que hace que haya de pronto un subregistro, ¿cierto? No se identificó el caso. O lo peor, que en muchas ocasiones y es lo que sucede en un porcentaje muy alto de los casos y es que el agresor es una persona muy cercana a la familia o tiende a ser un familiar o tiende a ser un... si alguien que tenga una consanguinidad muy cercana y eso es lo que hace que haya una no denuncia, un subregistro y por tanto pues que continúe el ciclo de la violencia en las personas que se está ejerciendo esta situación. Natalia, vemos que siempre hay unos casos, más de 6.500 en nuestro departamento de Cundinamarca. Muy elevados los datos. Muy elevados los datos y tenemos que encender las alarmas en nuestras familias, encender las alarmas en nuestros centros educativos. Lo que tú decías, la mayoría de registros se ocasionan por personas que son de la familia o son muy allegados a la familia. También lo que decías que no se encuentran esos registros porque el miedo a que estar en la palestra pública, que el vecino conozca este tipo de casos que están sucediendo en el hogar. Pero no tengan miedo porque para eso está la norma, para eso está la ley y para eso están las instituciones de salud para poder atender este tipo de casos. Para entrar en materia, Natalia, ¿de qué se trata el abuso sexual y qué es lo que determina el abuso sexual? Bueno, la violencia sexual está definida por la ley 1146 del año 2007 y dice que pues la violencia sexual es cualquier acto sexual, cualquier conducta sexual que sea ejercida contra un menor de 15 años y que haga que conlleve a un acto sexual, ¿cierto? Tocamientos, besos, caricias, el coito interfemoral y por supuesto ya lo que hablamos de lo que es el asalto sexual o el acceso carnal violento. Cualquier conducta y creo que eso partiendo de acá, Edwin, es lo más importante que todas las personas debemos reconocer. En muchas ocasiones no reconocemos que hay unas diferentes formas de violencia. Ya un solo tocamiento y un solo beso es una forma de violencia. Entonces es donde nosotros como familia, como cuidadores debemos reconocer y ante cualquier situación pues denunciar inmediatamente así no haya una conducta sexual como por ejemplo un acceso carnal violento. Y de ahí pues derivan las diferentes formas de violencia que existen. Hablabas de las diferentes formas de abuso sexual, podemos desglosarlas para que las familias conozcan qué tipo de formas normalmente los lugares que frecuentan cada uno de los niños. Edwin, sí, el primero y el más de pronto el que tiende a enmascararse es el que conocemos o el que se denomina el abuso sexual, que está relacionado con besos, caricias, con tocamientos. Entonces en este momento, en ese tipo de violencia no hay un acceso carnal violento, ¿cierto? No hay penetración del miembro viril, bien sea a una niña o a un niño vía vaginal o vía rectal. Entonces este tipo de violencia es la que nosotros no hemos logrado reconocer y no denunciamos precozmente. A tiempo. Y como ya es definida como una violencia sexual, como puede ser que avance a otro nivel, ¿cierto? Entonces ese agresor que hoy empieza a tocar a la niña o al niño más adelante, este tipo de violencia es la que tiende a no denunciarse porque no es reconocida fácilmente. Entonces esa forma de violencia lo que hoy nos está dando como el campanazo de que puede pasar más adelante algo más grave, ¿cierto? Pero aún así hay que denunciarla. Ya es una violencia, ya hay un agresor que está manoseando a mi hijo, que está tocando, que está ya marcando su vida y que eso le está generando secuelas. Desde ahí y en esa primera forma tenemos que empezar a denunciar. La segunda forma de violencia es la que nosotros conocemos como violación o asalto, ¿cierto? Cuando ya hay un acceso carnal violento. Hay penetración del miembro viril, bien sea a la niña vía vaginal, vía rectal o al niño vía rectal. Entonces esta es la peor forma de violencia, se denomina la peor forma de violencia y que sin lugar a duda va a dejar secuelas muy graves y que incluso pueden terminar en desencadenar la muerte en los niños. Cuando hay desgarres de sus genitales, cuando hay secuelas muy graves físicas y por supuesto emocionales en nuestros niños y que también, bueno, esta creo que es la forma más antigua de violencia y la que es más reconocida por todas las personas. La siguiente forma de violencia pues es la explotación sexual. La explotación sexual se refiere a cuando yo utilizo a esa persona para generar ingresos, ¿cierto? Y es como venderle esos servicios que son conductas sexuales, ¿cierto? A un tercero y estoy utilizando un menor para hacer la situación, ¿cierto? Y la siguiente es la trata de personas, ¿cierto? Entonces está muy parecida a la anterior, solamente, o sea, también hay una explotación sexual, pero esta trata lo que hacen es desarraigar a este niño de su lecho familiar. De su entorno, la familia. De su entorno, se lo llevan, lo secuestran y lo utilizan también para vender servicios sexuales, pero pues este menor ya no está en su lecho familiar. Y el último que es la violencia que está en el ámbito del conflicto armado, que pues infortunadamente en nuestro país, incluso en nuestro departamento, hay grupos al margen de la ley y donde conocemos y reconocemos claros casos de niñas que han convivido con estos grupos que son obligadas a tener relaciones sexuales no consensuadas, a embarazarse, a interrumpir embarazos no deseados, a interrumpir embarazos que de pronto las ponen en riesgo, a generar prácticas de abortos inseguros que pueden desencadenar en complicaciones para la salud de las niñas. Entonces, estas cinco formas que hoy identificamos son las que tenemos que tener muy claro porque son denunciables, o sea, cualquier de este tipo de violencia que se presente es denunciable y lo más importante es que no existe un tiempo límite para la denuncia. Independientemente, hoy estamos escuchando el programa y decimos, yo viví tal situación, no la denuncié, eso me pasó hace seis meses, hace dos meses, voy a denunciar. No existe un límite para la denuncia. Que quizás el proceso sea un poco más difícil porque pues ya hay que tener, si hay un proceso, si se va a dar un proceso de judicialización del agresor, pues de pronto se requiere más investigación, pruebas, seguimientos, todo pues lo que pueda apoyar al proceso. Pero es importante a todas las mujeres o hombres que nos están escuchando porque la violencia sexual no solamente ejercida hacia la mujer, no es una violencia que se ejercida también hacia los hombres. Y por supuesto que si estamos hablando de los niños, entonces es importante que padres de familia, cuidados, los que estamos escuchando, identifiquemos y podamos saber que podemos denunciar en cualquier momento. Es que precisamente en Nathalie vemos como los casos en Colombia se han incrementado, ya existen diferentes redes o mafias que llegan incluso a ciudades turísticas como Cartagena para hacer este tipo de formas. Es muy conocido en esas zonas. Muy conocido, que se la llevan a otros países para explotación sexual por el tema de pedofilia en otros países extranjeros que solicitan esos servicios. Que todo está como por muy debajo de cuerda, todo está como muy callado. Ya, son organizaciones muy constituidas. Pero es el momento de que las personas tengan esa información y que digan, bueno, esto tenemos que pararlo en nuestras familias, en nuestros hogares, que haya una comunicación constante de nuestros hijos e hijas para que no existan estos flagelos que de verdad dan lástima en nuestro país que sucedan este tipo de cosas porque lo más preciado para nosotros como padres de familia son nuestros hijos y para que suceda este tipo de cosas a uno verdaderamente lo toca este tipo de historias y vemos que el compromiso tiene que estar siempre desde los padres de familia poder denunciar desde que exista la comunicación o el niño está anunciando que está siendo abusado. Importante, Edwin, mencionas ahí dos cosas que quiero resaltar y es el tema de que en muchas ocasiones esta trata, las mujeres pues las utilizan en forma, sí, como en situaciones de vulnerabilidad, de pronto de situaciones económicas, las contactan por redes, mencionabas lo de Cartagena, ahí el llamado a las niñas, a las adolescentes es seamos muy precavidas a quien le compartimos nuestra información personal, de pronto fotos, videos, algo que nos ponga en situaciones de vulnerabilidad, que nos amenacen, que nos estén extorsionando, que voy a publicar la foto, la información, las redes sociales, ser muy cuidadosos con los sistemas, todo lo que está relacionado con las redes sociales, con quien hablamos, quien nos contacta definitivamente, ahí es donde nosotros nos ponemos en riesgo y en situaciones, nos exponemos a situaciones, hablamos, nos contactamos con personas que no conocemos, de pronto nos llama la atención que viene de otro país y nos dejamos llevar por situaciones de indefensión, desconocimiento, vulnerabilidad, no sé cómo se pueda llamar el contexto, pero que nos engañan, sin lugar a duda nos engañan y terminamos envueltas en situaciones graves y definitivamente eso es algo que nosotros debemos como que tener muy muy en cuenta, importante Edwin en esta parte y es que las personas tengan una cultura de denunciar, si yo, y es muy común que en muchas ocasiones quien denuncia es el vecino, es el que sospecha, yo he visto tal conducto, en muchas ocasiones hay miedo a la denuncia, entonces, ¿qué va a pasar si yo denuncio? ¿Me van a llamar? ¿Me voy a ir a un juzgado? ¿Un juicio largo, engorroso? Es importante que las personas sepan y es que yo puedo hacer denuncias anónimas, o sea, no hay necesidad de que usted lleve sus datos y se exponga ya a situaciones, no, hace parte digamos de la denuncia y es que se respete el anonimato de la persona que está denunciando, entonces, si yo por el contrario tengo la información y por miedo a la denuncia no denuncio, me estoy convirtiendo en un agresor, porque conozco la situación y no la estoy denunciando, entonces es la importancia de que reconozcamos que yo puedo denunciar anónimamente, yo digo, bueno, ¿en dónde voy a denunciar? ¿A quién voy a buscar? Comisaría de familia, la principal acá en nuestro municipio es comisaría de familia, pero si quien va a hacer la denuncia es nuestros niños, entonces puede buscar ayuda donde sienta que hay confianza o donde se sienta apoyado para denunciar, la institución educativa, podemos empezar por ahí, cualquier institución está obligada a activar la ruta de atención, ¿qué es activar la ruta de atención? Inmediatamente voy a poner el ejemplo, yo institución educativa, viene uno de mis estudiantes y me denuncia, profesora, me está pasando tal situación, inmediatamente si yo soy una docente de cátedra, si no soy el orientador, el psicólogo de la institución, escalo al rectoría y escalo el dato de orientación, hago el reporte o si de pronto no quieren que se entere el orientador, entonces yo como docente activo la ruta, envío la información a la institución de salud, envío la información a comisaría de familia, envío la información a policía, comisaría, institución de salud, o sea, activo la ruta con todos los entes que deben garantizar los derechos de este menor y entonces cada quien tiene que entrar y hacer su parte, ¿cierto? Oficializar, institución educativa envía por un oficio, cada institución tratar de hacerlo de manera formal, ¿sí? De pronto el WhatsApp nos puede ayudar, pero necesitamos una información formal, siempre pedir datos precisos, ¿sí? Que yo pueda enviar el nombre completo de ese niño, el documento, si tengo información de residencia de ese menor, en donde vive, si tengo un punto de referencia, segundo piso, casa café, ventana negra, en frente del restaurante Doña Josefita, toda la información que a los diferentes entes que se les reporta puedan llegar y encontrar el caso. Si podemos reportar dos números de contacto, perfecto, entre la información sea más completa, va a poder permitir que podamos llegar más fácil al menor, porque eso también nos ha pasado y es que nos reportan el nombre de un niño, pero no sabemos dónde vive o nos dicen, por ejemplo, vive en el centro, pero cuando yo llego acá al centro, sé que el centro es muy grande, ¿cómo hago para buscar al menor? Tiene que ser muy precisa la información. Entonces, muy precisa la información, datos de referencia, en lo posible dos teléfonos de contacto, todo lo que nos pueda permitir a nosotros garantizar la atención de ese menor lo más oportunamente posible. En muchas ocasiones nos ha pasado, voy a poner el contexto, me reportan el caso de una niña que está siendo agredida, pero resulta que la niña se la pasa sola en las horas de la mañana. Apuntémosle a colocar esa información vital, porque puede hacer que yo pueda llegar y abordar la menor en el momento en que ella me va a poder brindar información de calidad. Pero si el agresor, yo ya sé que el agresor está en las horas de la tarde y voy a hacer la visita en las horas de la tarde, no va a ser verídico. No va a ser fácil, sí. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a identificar al menor fácilmente y a no revictimizarlo, a no tener que llegar a la casa y volver a preguntarle, cuénteme la historia nuevamente, sino toda la información que sea precisa y de calidad que nos pueda ayudar en el proceso de denuncia. Recordarles que cualquier institución está presta a recibir la denuncia. Si yo voy y no me siento cómoda en la policía, entonces voy a comisaría. Si no me siento cómoda en comisaría, voy y lo hago con el puesto de salud, que es el ente de salud, es la única IPS que hay presente en el municipio. Y si no, pues en la institución educativa o con la persona de confianza. Siempre es importante tener en cuenta que hay que buscar ayuda. Esa es la estrategia, buscar ayuda porque es la única forma de romper la cadena, de romper esa cadena, ese ciclo de la violencia que hoy se va y vuelve a ser repetitiva. Y es que es el compromiso que debemos tener, no solamente como familiares, también como vecinos, como coterráneos, como paisanos. Tener esa responsabilidad de decir, si no denunciamos, este abuso sigue creciendo, este abuso se sigue implementando y más adelante va a ser mucho peor porque no va a ser solamente un niño, sino van a ser muchos más, van a ser demasiados. Y para lo que estabas hablando de la ruta de atención en cuanto a la denuncia de violencia sexual, está el ICBF, están las personerías, están los centros de salud, están las comisarías y las instituciones educativas. Adicional a ello, hay una línea de atención, Natalie, del Instituto Colombiano que funciona 24 horas, ¿no? Sí, Edwin, es importante tener en cuenta y es que de pronto a veces nos ha pasado mujeres que son víctimas de violencia y de pronto no tienen cómo comunicarse o de pronto mujeres que saben que a su hijo la está agrediendo, lo está violentando, no sé, a alguien muy cercano. Entonces, existe una línea nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es una línea gratuita que está disponible las 24 horas, no sé si la podemos mencionar acá. Es el 018112440. Sumado a eso, pues sabemos que existe la línea 155, donde también las mujeres pueden conectarse, pueden hablar con un profesional para recibir información. Pero recordemos que estamos hablando de un menor que está siendo agredido. Entonces, posiblemente este menor no tiene apoyo. Igual es importante tener en cuenta que estamos en un municipio, afortunadamente, que es pequeño y pues podemos, cualquier menor puede direccionarse. Lo ideal es que lo hagan compañía de un adulto, pero si el menor cree que no tiene con quién y tiene que hacerlo por sus propios medios, que lo haga. Ya los entes comisaría, quien es que hace el proceso de verificación de derechos de este menor, pues se encargará de hacer el proceso de acompañamiento y de garantizarle los derechos a este menor. Edwin, es importante tener en cuenta y es que nos debe quedar clarísimo y es que cualquier violencia sexual es una urgencia, ¿cierto? Es decir, Natalie, que cualquier niño o cualquier niña o cualquier padre de familia que esté evidenciando o presenciando cualquier tipo de violencia sexual puede acudir a un centro de atención en salud y lo van a atender como si fuera una urgencia médica. Claro que sí, Edwin. Cualquier tipo de violencia sexual es considerado como una urgencia vital y de hecho en el centro de atención que nosotros manejamos todo el tema de los triage, que es como la priorización de acuerdo al caso, una violencia sexual se considera un triage uno. Eso quiere decir que debe ser atendido inmediatamente. Si la violencia sexual ha transcurrido en un periodo, digamos, ya mayor a 72 horas, sigue siendo una urgencia vital, pero ya le damos un triage dos. Eso depende, pues, el tipo de violencia que se haya presentado, pues, porque determina como la urgencia al manejo del caso porque se le debe hacer una atención, garantizar una atención en salud, un examen médico legal, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, se debe garantizar la anticoncepción, digamos, el acceso carnal violento que habrá a la prevención del embarazo no deseado. Entonces, son varios procedimientos que se deben implementar y por eso el tiempo es vital, ¿cierto? Y por eso se le debe garantizar la atención oportuna. En nuestro municipio, pues, nosotros tenemos el puesto de salud de Cachanzipá, que es nuestro ente en salud, ¿cierto? Nuestra IPS, nosotros no prestamos servicios de urgencias, ¿cierto? Es atención prioritaria. Pero, por supuesto que tengo que acercarme al puesto de salud, que ya el profesional, quien atenda la situación, se encargará de activar la ruta y hacer la remisión al siguiente nivel de atención de acuerdo a la condición del usuario que haya, digamos, sido agredido. Entonces, no puedo esperar a decir, me voy a ir para Cipaquira. No, yo lo puedo hacer aquí en la institución de salud que hay en el municipio, porque puede que ese usuario tenga dificultades para el desplazamiento. Entonces, no podemos ponerle barreras de acceso, sino que llega nuestro puesto de salud y nosotros, el profesional que está en la atención, hará, digamos, la remisión al siguiente nivel para que se haga el proceso del examen médico legal y se active la ruta y los procedimientos en salud que se tienen que garantizar de acuerdo al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Y es que es muy importante lo que dices, Natalie, porque es importante saber que la persona tiene asegurada su atención, el joven, el niño, adolescente, tiene asegurada la atención para que le puedan hacer los exámenes, lo que decías de la interrupción también, en el caso de que haya pasado algún tiempo, y para prevenir también el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto que sí. Y esto es válido para que no tengan miedo de acudir a estos centros de salud, que también es prioritario y lo atienden de manera gratuita a todas las personas que se acercan al centro de salud para denunciar este tipo de abusos o violencias sexuales. Natalie, ¿por qué es importante denunciar a tiempo? ¿Por qué es importante utilizar los mecanismos que dijimos con anterioridad con las diferentes instituciones, con las rutas de atención para que las personas tengan en cuenta por qué es importante esto? Mira, pues creo que lo básico es evitar que la violencia crezca, ¿cierto? Que ese menor que hoy fue tocado, acariciado, pues mañana sea víctima de un exceso carnal violento. Para evitar que siga esa cadena de la violencia. Entonces, ese agresor que hoy violó a un niño, por decirlo así, agredió a un niño, mañana va a tener otra víctima y así sucesivamente y van creciendo las víctimas de este agresor. Y tercero, creo que es una de las más importantes para quien ha sido víctima de la violencia y es una de las estrategias para reparar. Porque si yo sé que mi agresor sigue por ahí, si yo sé que mi agresor sigue teniendo más víctimas, si yo sé que mi agresor mañana me sigue tocando y hoy me hizo algo y mañana sigue la misma situación, va a seguir creciendo la situación que está viviendo esta persona. Yo no tengo cómo repararlo, cómo mitigarle un poco esas secuelas físicas y emocionales que tiene esta persona. Entonces, creo que la importancia definitivamente es intentar acabar con estos casos, intentar neutralizar los agresores que siguen sueltos por ahí y que siguen teniendo víctimas y víctimas y víctimas y que nadie ha hecho nada. No, es que él tiene la costumbre de que él mira a las niñas, él tiene la costumbre de que le coge la cola a las niñas, es un agresor. Y no podemos subestimar la violencia porque todavía no ha pasado algo grave. O sea, es importante que nosotros, padres de familia, todos, reconozcamos las formas de violencia y identifiquemos que lo importante y lo prioritario en esto es denunciar. Infortunadamente, y creo que eso es algo que lo manifiestan muchas personas y dicen, es que yo fui y no hicieron nada. Es que yo fui y pues ahí no le hicieron nada, le pusieron una caución, pero sigue ahí. Entonces, la importancia acá también es que reconozcamos que debemos escalar la denuncia. Si yo veo que voy y denuncio en mi municipio y en mi municipio no hicieron nada, váyase a la Fiscalía General de la Nación, váyase a alguna de las sedes. A la regional de la Fiscalía. Sí, váyase a ICBF. Nosotros no tenemos acá uno cercano, bueno, tenemos el más cercano. Si Paquira tenemos una sede, busque una opción, pero no se puede quedar usted quieto esperando a que de pronto, puede que haya negligencia y puede que eso suceda. Son casos, son situaciones que no estoy diciendo que pase en nuestro municipio, pero que se pueda presentar en algún lado. Entonces, yo busco una opción de donde me atiendan, donde me den respuesta a mi caso. Sigo el escalando, vaya a la Fiscalía y ponga la denuncia porque usted está desintiendo que donde denunció inicialmente no le garantizaron sus derechos y que sigue siendo vulnerado. Entonces, la idea acá es buscar ayuda, definitivamente buscar quién me atienda a mi situación. ¿Existe, Nathalie, algún tiempo límite para establecer una denuncia ante Fiscalía, ante las autoridades competentes que protegen a los menores de edad? ¿Existe un tiempo límite? ¿Así no existan pruebas o no exista la denuncia? No, Edwin, definitivamente no existe un tiempo límite. Si hoy, de pronto, en este espacio les está generando reflexión a alguna persona que haya vivido alguna situación y diga, ¿por qué no denuncié y lo voy a hacer? Háganlo. No hay un tiempo límite. Se recomienda, por supuesto, siempre a una persona que ha sido víctima, sobre todo a un niño o una niña que ha sido víctima de violencia sexual, pues por supuesto que lo hagan el menor tiempo posible, porque eso va a permitir garantizarle una atención en salud, una atención psicosocial, ya lo habíamos mencionado, una profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenirle un embarazo no deseado. Por supuesto que entre menor tiempo haya transcurrido, pues muchísimo mejor, pero no hay un tiempo límite. Si pasó hace un año o dos años, no importa, no hay un tiempo límite y eso es lo importante, que usted entienda lo que vivió y que si usted está diciendo en este momento, sí fui víctima de una violencia sexual, diga, voy a denunciarlo. Y pues se supone que no debe haber barreras y no debe haber ningún problema para presentar la denuncia. Y es que, Natalia, es tan delicado este tema del abuso a menores de 15 años que está estipulado en la ley y en la normatividad. Muchas veces los hombres dicen, no, pues que el acto sexual fue concienzudo con la niña menor de 15 años, igual sigue siendo un abuso porque ella no está como en la madurez, en la razón para poder asumir una relación sexual, ¿no, Natalie? Bueno, eso es algo supremamente importante, Edwin, que debemos tener claro en este espacio. En muchas ocasiones, hombres adultos tienen parejas menores y de pronto las niñas mienten frente a su edad o de pronto, pues, tienen conciencia de que están teniendo un noviazgo, incluso con una menor de 14 años. En Colombia, todo acto, y es la definición de la ley, todo acto sexual ejercido hacia un menor de 14 años es una violencia sexual, haya sido consensuado o no haya sido consensuado. Puede ser que la novia del señor, pues, tenga 13 años y ya es conocido para todo el mundo, pero si el padre de familia, el tutor, el cuidador de esa menor, quiere denunciar, él se convierte en un agresor. Es un agresor. Y eso tenemos que tenerlo supremamente claro, de pronto, para identificar factores de riesgo o cosas a las que pueden estar expuestos los hombres. Es una menor de 14 años, ya en un mayor de 14 años, pues, se considera que tiene autonomía reproductiva, autonomía en el ejercicio de su sexualidad. Que nos den cédula a los 18 años es diferente. Pero en cuanto, cuando hablamos del tema de violencias sexuales, debemos ser como muy, digamos, precavidos en esto, porque estamos pudiéndonos convertir en agresores. O de pronto le mandó un mensaje a la niña, le mandó una foto y resulta que la mamá se dio cuenta y lo denunció. Se convierte en una violencia sexual y que él se hace, de pronto, es un delito informático, lo está haciendo por medio de una red social. Entonces, sean ustedes como muy precavidos en eso, los hombres que nos están viendo, porque se pueden estar convirtiendo, incluso mujeres. Infortunadamente, la cifra nos dice que son más ejercidas de hombres hacia mujeres. Entonces, por eso uno tiene como la tendencia a mencionarlo de esa manera. Pero es importante. Cualquiera de los dos se puede convertir en agresor. Entonces, ojo para que ustedes estén muy pendientes que no vayan a estar cometiendo algún error o alguna situación que los pueda poner en riesgo. Así es, amigos televidentes, un tema muy interesante que estamos tratando el día de hoy. Violencia sexual a menores de 15 años. Un tema para que ustedes también lo puedan ver a través de las redes sociales. Ahí, canal comunitario APG, a través de Facebook. Y también a través de nuestra página de YouTube. Ahí pueden también ver nuestros contenidos de los diferentes programas que tratamos aquí de salud en casa. Continuamos, Nathalie, con este tema bien interesante. Y hay unas tareas que debemos tener todos como padres de familia, como vecinos, como compañeros también de trabajo. Y lo que nos une también como comunidad, como sociedad, siempre estar muy pendientes a este tipo de abusos sexuales que suceden en nuestros municipios. Entonces, Nathalie, ¿qué tareas conjuntas tenemos pendientes para tener en cuenta en este tema? Mira, creo que parte de la estrategia para combatir esta situación es que nosotros como familia, como comunidad, preparemos a nuestros hijos para la vida. Empezar a hablar desde sexualidad, ¿cierto? Empezar a educarlos en sexualidad desde los primeros años de vida. Enseñarles al cuidado de su cuerpo. Enseñarles cuáles son sus partes privadas y quién y por qué no las debe tocar, ¿cierto? Enseñarles a que los niños no se dejen, digamos, comprar por dulces, por amenazas. A veces los agresores utilizan eso. Saben que su persona prefería a su mamá. Entonces, los amenazan y le dicen, si no se deja tocar o si no me toca, le voy a hacer algo a su mamá. Siempre esas situaciones utilizan la vulnerabilidad y pues como es un niño, pues lo hacen de esa manera. Entonces, enseñarle a nuestros niños a no dejarse engañar por estos agresores. Enseñarles el uso adecuado de las redes sociales, del internet, del acceso a dónde entran, a quiénes le dan información personal. Enseñarle a nuestros niños qué debe y cómo debe comportarse cuando esté con personas desconocidas. De pronto va a la casa de sus amiguitas, de pronto sale y juega en la calle y está cerca del agresor o el agresor está por ahí cerca y está buscando posibles víctimas. Empoderar a nuestros niños en algo tan importante como es proyectos de vida. Recordemos que existe una forma de violencia que es la explotación sexual. Si nosotros no preparamos a nuestras niñas para la vida, para qué van a hacer cuando salgan de colegio, qué van a hacer cuando estén en casa o cómo ganarse recursos, qué pensar cuando estén más grandes. Entonces, a nuestras niñas crecen sin saber para dónde van. Sin un proyecto de vida. Sin un proyecto de vida. Entonces, llega una persona que les pinta pajaritos en el aire. O algo que les llame la atención. Vamos a viajar, vamos a conocer, vamos a ir a tal parte. Y las niñas se dejan llevar por eso y ahí existe el riesgo de trata de mujeres. Entonces, sin lugar a duda, nosotros como familia, como padres, como cuidadores, tenemos una tarea inmensa y es prepararlos para que cuando nosotros no estamos presentes, ellos mismos se puedan cuidar. Enseñarles a denunciar. Enseñarles a que nos cuenten cuando están viviendo alguna situación que no les genera tranquilidad. Yo siempre digo y es, cuando a mí me está pasando algo y no lo digo ahorita desde la etapa adulta, sino incluso desde niña, yo lo percibí así. Yo siento cuando hay algo que no me está generando comodidad. Si yo veo que alguien me está poniendo a la mano donde yo no me siento cómoda, pues yo tengo que decirle, pararlo, informar y denunciar. Si yo siento que alguien me está diciendo que esconda un secreto malo, enseñémosle a nuestros niños que no hay por qué. Pongámosles ejemplos claros. Que es un secreto bonito, que es un secreto malo, ¿cierto? Sin lugar a duda, hay que prepararlos para que ellos puedan cuidarse cuando nosotros no estamos presentes. Definitivamente, la base fundamental en la educación, en sexualidad, la educación en autocuidado, como nosotros como padres de familia generamos espacios de diálogo con nuestros niños, que hablar de sexualidad no sea un tema mito en la familia, que yo pueda hablar abiertamente con mis papás y tenga la confianza de contarles, que yo no sea la figura de miedo, de terror, sino que sea la figura de confianza, que mi papá sea así, donde yo me siento protegido, donde yo me siento cómodo para poder hablar y decirle a mi mamá, mamá, me está pasando algo. Generemos nosotros los padres de familia que de pronto somos trabajadores y que no estamos en periodos muy largos con nuestros hijos, generemos momentos donde podamos llegar con ellos y podamos identificar señales. Pueden ser señales físicas o pueden ser señales emocionales, cambios de conducta, irritabilidad, aislamiento, situaciones que me pueden estar diciendo algo le está pasando a mi hijo y no me lo está contando. Si lo está callando. Se lo está callando porque posiblemente ese agresor lo está amenazando. Entonces, creo que sin lugar a dudas son tareas que todos tenemos. A las instituciones educativas, a estar prestas a las denuncias, a poder activar las rutas de atención, a hacer el puente con nuestros niños porque los niños, su segunda casa y de hecho pues están mayor tiempo con los colegios porque están despiertos. En casa llegan y están dormidos. Entonces, los niños comparten muchísimo con profesores. En muchas ocasiones ese profesor se convierte en el amigo para poder contar. Entonces, ese amigo es quien le va a generar la confianza para poder denunciar. Y a las instituciones de salud pues a que seamos garantes de brindar una atención de calidad, a no revictivizar las personas que están viviendo la situación, a generarles una atención oportuna, una atención de calidad, la confidencialidad que es algo muy importante que buscan las víctimas de violencia sexual. Entonces, la tarea es de todos. Tenemos que trabajar e intentar que estas cifras y datos de estas situaciones que son tan tristes, que dejan tantas secuelas físicas y emocionales y que incluso pueden terminar en la muerte de estos niños, que nosotros la abordemos y que intentemos como familia, como sociedad, como comunidad, como gobierno, abordarla y generar estrategias y por supuesto prácticas protectoras en nuestros niños. Muy, muy, muy importante este tema de hoy, Natalie, es la confianza que debemos tener con nuestros hijos, con nuestros vecinos, las personas que están a nuestro alrededor y también muy importante que no lo nombraste y que creo que también se debe tener en cuenta el tema de las redes sociales porque ahorita los jóvenes están más tiempo en redes sociales y si no estamos muy pendientes de que nuestros hijos con quien está hablando en redes sociales, qué fotografías está compartiendo, muchas veces son manipulados para presentar fotografías con empaños menores y estos los utilizan para amenazarlos, para decirles si no hacen esto no lo amenazamos o le decimos o le decimos a su mami o le decimos otra cosa entonces también ese tipo de violencia que se hace a través de las redes sociales a través del mundo digital también tenemos que estar como padres de familia muy pendientes de lo que sucede en las redes sociales estar controlando también a ellos. Edwin, eso es supremamente importante que nosotros estemos presentes como papás que así no podamos por nuestros tiempos laborales pero que seamos garantes de sus derechos garantes de que no estén expuestos a situaciones de vulnerabilidad que los exponga no solamente a este delito sino a otras situaciones de riesgo para la salud. Natalie, muchísimas gracias de esta manera finalizamos una vez más este programa Salud en Casa un tema muy interesante recuerden siempre llamarás la línea de atención y por supuesto la invitación que hace la profesional Natalie Wilches desde el programa de intervenciones colectivas del municipio de Gachanzipá para que ustedes estén muy atentos y puedan presentar sus denuncias y puedan solicitar los servicios que ofrece el centro de salud de Gachanzipá y la IPS aquí en nuestro municipio. Gracias Edu y un abrazo muy especial para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por estar ahí muy pendientes sigan nuestras redes sociales canal comunitario APG muchas gracias. Estás viendo APG APG APG